Este local es como para reuniones, es venirse así, hablar, la gente que atiende a la gente es médico, ellos son médicos indígenas, saben mucho de historia, ellos son que curan, de todas, entonces ellos que si alguien quiere preguntar sobre historia, quiere saber de historia, en muchas ocasiones tal vez ustedes leen el libro sobre las historias del Bribri, en caso de que quiere consultar directo con ellos o averiguar, puede hacerlo, y ellos dan toda la respuesta que quieren. Disculpe, cuando usted dice ellos, ¿a quién se refiere? A los Jagua, es médico. Ah, pero aquí, ¿quién sería el Jagua? Hay uno que está conversando ahí. Ah, ya. Sí, entonces ellos, él es que atiende la gente más que todo. Sí, 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 el que sabe todo lo que es la historia de acá. Sí, ellos son los que saben historia, muchas cosas. Ah, ya. Sí, entonces muchas veces leen el libro, ¿verdad?, los libros anteriores, han recopilado, muchas veces la gente está con duda, o a veces el libro no está terminado, o a veces empezó mitad, o a veces terminó mal, entonces es como terminarlo con ellos, directo. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Ellos tienen su traductor, que lo traduce bien, porque la mayoría ellos hablan solo de la lengua. ¿La lengua bien? Sí, más que todo le gustan eso. ¿A esto no lo vamos a conocer ahora? Sí, vamos a ir a ver. Entonces quería decir, esto es, y la casa cónica es como para hacer ceremonia. ¿Y si la hacen? Sí, ustedes si quieren hacer, lo hacen, si no, los hacen cualquiera. ¿Cuál es el nombre de la casa cónica? Usuri. 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 Entonces aquí es el albergue, el otro está el albergue, ella es típica, aquel es como de madera y sí, aquí van a ver, y ahí están los baños. ¿Y todas de piso de tierra? No, el otro está en piso de con chontas, son diferentes, este, hechos, ¿verdad? Materiales. Diferentes materiales. Y cuando usted dice que hacen ceremonias, actualmente, ¿ustedes hacen algún tipo de ceremonia aquí? Sí, eso es, muchas veces hay que hacer eso junto con los otros, otros médicos, o a veces viene la gente de otros lugares, del, 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 de Chiripó, de otros lugares, entonces ellos, este... ¿En fechas específicas o cuando requieran? No, ellos escogen fechas, cuando la gente le dan fechas, o sea, si tienen gira, entonces buscan fechas. Ajá. Sí. Y a veces la gente dice que viene huracán o viene terremoto, viene que esto, entonces ellos tratan de hablar eso y protegerlo, hacerle un medio, ¿verdad? Claro. Entonces ellos hacen su ceremonia, habla con Chiripó, que es Dios y todo eso, es igual como ir a, tal vez va a la iglesia, así como, ellos como un sacerdote. Para pedir protección. Sí, ellos sí, entonces, toda la gente que dice, todo bien, es que cuando ellos dicen que vamos a tener una naturaleza rara, entonces todo bien, pregunta a ellos, que examinen, que si va bien, vamos bien, vamos mal. Entonces, ella es que dice la última palabra, entonces muchas veces ellos se concentran en su ceremonia, eso es lo que muchas veces nosotros decimos ceremonia. Otra cosa, a veces niños pequeños nacen, hay que hacerle ceremonia, hay que hacer limpieza y todo, para que esa niña nascan sano, crece sano, la mamá tranquila, todo está bien, ¿verdad? Eso nosotros decimos también, ellos, todo eso se hace en la casa córnica, más que todo, porque es uno como en la iglesia, a lo mejor, entonces ellos son los que hablan, cantan y hacen todo, ¿verdad? Sí, y aparte de eso, aquí hacemos actividades así abiertas, el baile de sorbón o muchas cosas, y el que quiere compartir con nosotros. Nosotros podríamos practicar algún baile, el baile, podríamos, entre todos. Entre todos, ahí tenemos un jefe, pero ahorita no está él, si no hubiéramos llamado para, vamos a ver si lo encontré, ¿usted no vio a Jairo? No, yo no vi a Jairo, sí, ya él apenas de graduarse del cantor. De cantor, sí, sí, hace dos semanas, ya lo estrenamos, sí, él es muchachón, ya es un jefe. ¿Cantor en las ceremonias que ustedes hacen? Sí, él, sí. Ajá, tiene que pasar todo un proceso. Sí, tiene que pasar, claro, lleva mucho proceso, sí, entonces ya estamos, ya lo estrenamos. ¿Cómo se llama el baile? ¿Qué es ahora? El sorbón. El sorbón, eso. El sorbón, eso, es el baile. Y ese baile también, ¿siempre será dirigido por alguien que sabe? Ah, sí, claro, también, muchas veces es importante, muchísimo. Hay que hacer ese baile, muchas veces en la casa cónica, cuando la gente que es el canto, una persona que canta mucho cuando él muere, hay que hacer ese tipo de baile, como para agradecerle. Cuando él muere, ¿verdad? Como una despedida. Como una despedida, exactamente. Eso es. Entonces, esa casa tenemos, aquí tenemos la cocina, vamos a ir a ver, y abajo es como, como para comer. Es que tenemos mesa, es que tenemos dos, dos maneras de comer ahí. Sí. Otras veces están así, esos que decimos comemos a estilo nuestro. Agarrar de la plata a mano y ahí se sienta sin usar mesa, o si quieren usar mesa. Sí. Cualquiera de los. Y el señor, el señor médico, ¿vive por aquí, aquí mismo? No, él tiene su casa cerca, este es como, lugar que trabaja. Este es el lugar que trabaja. El señor es un aguapa, entonces? Sí, él es aguapa, él es médico. Ah. Sí. Entonces aquí, muchas veces, los otros retiros, cuando tienen tiempo, pueden hacerlo. Aquí, ustedes ven que esa puerta está abierta 24 horas. Sí. Nosotros no lo cerramos porque eso está para... En el momento que alguien ocupa, ustedes están dispuestos a tener... Sí, están dispuestos. Porque... ¿Qué pasa?